Y tomamos contacto con una de las senadoras, miembros de esta Comisión del Trabajo, la Demócrata Cristiana Carolina Goich. Senadora, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, Matías. Bueno, ¿qué día este 3 de marzo para las pensiones? Qué gallitos políticos, pero si así se avanza, bueno, bienvenido será. Me gustaría partir de lo último a lo anterior, y lo último es esta cadena nacional del presidente Piñera con anuncios concretos que van a ir, incluidos en indicaciones que le va a poner a la ley que se aprobó hoy día en Comisión del Trabajo. ¿Qué le parecieron a usted las propuestas del presidente? Mira, yo parto diciendo, Matías, que yo soy de las que quiero avanzar, que creo que es imprescindible una reforma de pensiones. Y por eso me llama la atención que hoy día, tras escuchar al presidente, no hay nada nuevo, nada nuevo en lo que él plantea. Y en lo que uno podría decir que es adicional, que es este aumento en la cobertura del Pilar Solidario, que es algo que ha estado en las conversaciones que hemos tenido durante más de un año, ¿no es cierto?, más de 12 meses tratando de generar un acuerdo, yo tengo el temor de que exista una vez más letra chica escondida. No hay nada nuevo. Y si no hay nada nuevo, ¿por qué no se ponían de acuerdo? Es que aquí, si no hemos logrado un acuerdo, es porque el gobierno no ha querido. Lo que planteó el presidente, el piso respecto de que ningún adulto mayor tenga menos que la línea de la pobreza, que con 30 años de cotizaciones no tengas menos que el salario mínimo, el premio por cotización, este 2,7 UF en el caso de las mujeres, es lo que acordó con los diputados de la democracia cristiana cuando se aprobó hace más de un año. Es que es muy importante que la gente sepa eso. Y después de un año en que nos hemos sentado a conversar de buena fe, con toda la disposición de entender que además esta es una reforma que requiere un acuerdo mayoritario, el presidente, ¿qué hace el día lunes? Sorprendió incluso a su propio sector con los anuncios. Y hoy día nos vuelve a reiterar lo que ya está sobre la mesa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tú lo relatas muy bien. Dijimos, acá la oposición no va a ser obstáculo para avanzar en la reforma previsional. No hemos sido, al contrario. Hicimos una propuesta concreta, seria, que lo que permite es en todos los casos generar mayores beneficios con ese 6% respecto de lo que plantea la propuesta que está aprobada en la Cámara de Diputados. Aprobamos la idea de legislar, pero sorprende, de verdad, Matías, sorprende que el presidente haga nuevamente un anuncio para decir lo que ya está aprobado en el tema. Esas son discusiones entre la política y yo a la altura del partido no me voy a declarar sorprendido que la política tenga esto, que nos digan esto, que el otro tiene letra chica, que el otro no quiere. A mí lo que me importa es que lo que está escuchando la gente en Magallanes, su región, nos está escuchando en Coelemu o en Tocopilla. Si estas indicaciones que presenta el presidente Piñera, usted dice que son las mismas, no entenderíamos a los ciudadanos de pie que no se llegara a un acuerdo, se votara y se aprobara para que los aportes a las personas y a los pensionados lleguen ahora ya. Si no lo hacen, tendrán que salir de derecha, centro y izquierda a explicarnos entonces qué siguen esperando. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Es que llevamos más de un año y no se ha presentado ni una indicación, ni una indicación. Es que entiendo. Quien tiene la firma para presentar esas indicaciones es el presidente de la República. Entonces es lo que hemos dicho una y otra vez. Hasta el día de hoy no hay una sola presentada. El Nuno tenemos comisión de trabajo y espero que estas indicaciones estén... Pero porque hay algo que es muy importante. Senadora, disculpe. Yo quiero saber cómo se financia. Una cosita técnica, de técnica legislativa. ¿Podía el Ejecutivo poner indicaciones cuando no estaba aprobado la idea de legislar en general aunque sea el proyecto de ley? Porque según me dicen en el gobierno cuando yo te he reporteado es que estaban esperando justamente lo que ocurrió hoy día que se aprobara en la Comisión del Trabajo para poder introducir indicaciones. ¿Es así? El gobierno siempre puede hacer las propuestas. Y es más, yo hubiera esperado que hoy día el presidente explicara cómo se va a financiar el aumento del pilar solidario. Me parece muy bien. Pero yo quiero saber cómo se financia. ¿De dónde salen esos recursos? Exenciones tributarias, por lo que se entiende. ¿Pero cuáles exenciones tributarias? O sea, eso significa que el presidente va a presentar un proyecto de reforma tributaria que todavía no existe. ¿Y a eso va a quedar supeditada la reforma de pensiones? O sea, a mí me parece que en esto donde una y otra vez el presidente ha hecho anuncio que después no se concretan en indicaciones, se tiene que actuar con un mínimo de seriedad. Ahora van a estar en indicaciones. Sí, toda la razón. Tiene que ser consistente con lo que uno dice y con lo que uno actúa. Usted le pasa la cuenta y se la deja al presidente Piñera, perfectamente legítimo, es el papel, y nadie se puede ofender por eso, de una oposición. Yo le pregunto, ¿usted como oposición a esas indicaciones que hoy día señaló el presidente Piñera, ¿va a votar a favor? Matías, o sea, a mí me parece que un mínimo de seriedad es conocer primero las indicaciones. No las conozco. Es que es muy importante que la gente sepa eso. Lo que escuchamos hoy día del presidente es lo mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Por qué el presidente habló de cirugía mayor? De verdad, cuando yo te digo letra chica, lo que yo no voy a aceptar es que este aumento del Pilar Solidario signifique que a la gente le quiten un beneficio. Me explico. Hoy día te dicen que tienes un premio por cotizaciones, ¿no es cierto? Está 2,7 UF. Yo espero que eso se incorpore después del Pilar Solidario, porque ¿sabes cuál es el riesgo? Que le quites parte de lo que recibe la gente por el Pilar Solidario y finalmente el aumento no sea tal. O sea, que por un lado pone recursos, pero por otro lado le estás sacando lo del Pilar Solidario. Y lo que nosotros queremos es que sea por sobre el Pilar Solidario. ¿Es una suposición suya o usted tiene...? No es una suposición. No es una suposición, Matías, porque así es como está el proyecto actualmente. Entonces, no te aporta esas 2,7 UF íntegras, sino que te resta parte de lo que ya recibes por el Pilar Solidario. Eso es parte de lo que vamos a cautelar. Por eso yo hablo del temor de que aquí exista letra chica. Espero ver las indicaciones el día lunes presentadas y responsablemente las vamos a analizar. Y yo de verdad aquí quiero que exista reforma de pensiones. El proyecto que usted dice que va a enviar el gobierno, o las indicaciones que va a enviar el gobierno, usted me dice que quita ese beneficio extra de sesgo positivo o discriminación positiva a las mujeres que tuvo luego del acuerdo hace un año en la Cámara de Diputados y además a las personas que tenían un ahorro más largo, ¿se los quita? No, lo que yo dije es que tú calculas el monto que te aporta el Pilar Solidario después de esas 2,7 UF y por lo tanto es distinto que si lo hubieras hecho antes porque está con un monto más alto de ingresos. Lo que yo quiero es que alguien que hoy día recibe el Pilar Solidario, ¿no es cierto?, reciba efectivamente este premio íntegro. Eso es parte de lo que hay que cautelar y no que me disminuyas el aporte del Pilar Solidario. ¿Cómo sé eso? Quiero ver la indicación porque lo que hasta hoy día he presentado hace ese juego. Quiero ver además, Matías, más allá del aumento del Pilar Solidario que por supuesto todos estamos de acuerdo si eso es parte de la propuesta, pero ¿se va a avanzar efectivamente en limitar más los abusos, en enfrentar los abusos del sistema de AFP o vamos a dejar eso ahí? El presidente dice que vienen muchos cambios en la industria de la AFP, también los cambios tienen las indicaciones. Lo que él anunció es lo mismo que está en el proyecto de la Cámara de Diputados. Fue propuesta a la democracia cristiana incorporar otros actores entre las cooperativas, el que esté asociado, la rentabilidad del negocio con la rentabilidad de los fondos. Nosotros habíamos hecho durante todo este año y hemos estado trabajando en hacer propuestas sustantivas que nos permiten efectivamente avanzar en un mejor sistema de pensiones, que se haga cargo de los problemas que hoy día tiene el sistema de capitalización individual en forma responsable. Mira, como oposición hicimos una propuesta modelada por Hacienda, por la dirección de presupuesto, que en todos los casos genera mayores beneficios para los actuales y para los futuros pensionados. Eso es lo que hicimos como oposición responsable, porque yo comparto contigo que la gente que nos está escuchando le da lo mismo si eres de gobierno o oposición. Lo que quiere es el aumento de pensiones lo antes posible. Y lo que hizo el presidente de la República hoy día, lo que hizo ayer, fue echar por la puerta más de un año de trabajo. Donde yo quiero reconocer la disposición además de los senadores oficialistas. Estuvimos a punto de lograr un acuerdo que lo que hace es facilitar la tramitación legislativa. ¿En qué toparon? Es avanzar más rápido en las indicaciones. ¿En qué toparon? ¿En qué topamos? Esa pregunta se la hago al presidente de la República. No, pero con los parlamentarios... Fue ahí cuando salió el ministro Briones... Fue ahí, Matías, cuando salió el ministro Briones, probablemente si él se hubiera quedado un par de días, hubiéramos logrado generar un marco de acuerdo que ¿qué es lo que hace? Facilitar la tramitación. Volvimos a foja cero. Volvimos a lo que había hace un año. Y ahí la responsabilidad es del gobierno, no es de la oposición. Incluso algunos responsabilizan a la oposición, a usted, al senador Letelier y a la senadora Adriana Muñoz, que son los miembros de la oposición de la Comisión de Trabajo del Senado, no solo de volver a foja cero, sino de volver antes de la foja cero. Y por foja cero vamos a establecer el acuerdo en la Cámara de Diputados, en la aprobación de la Cámara de Diputados de la reforma a las pensiones hace un año aproximadamente. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, incluso el que su partido después suscribió, contemplaba que el 6% adicional iba a 3% en las cuentas individuales de las personas y 3% en un fondo común solidario. Y ustedes hoy día, en una técnica legislativa que me gustaría que me la explicara porque es bastante inédita, sacan una frase, sacan una parte de la frase, justamente la parte de la capitalización individual y dejan el 6% para fondo solidario. ¿Eso es su convicción o es una forma de negociar? A mí me gustaría decirte dos cosas. Primero, nadie puede aspirar a que una reforma previsional de esta envergadura se gane por un voto porque al día siguiente es cuestionada. El presidente de la República se ha caracterizado por hacer llamados, ¿no es cierto?, en composas conferencias a los acuerdos nacionales. Aquí estaba la oportunidad para él para generar efectivamente un acuerdo. Para eso veníamos trabajando y es él el que la ha hecho por la puerta. Y no son ustedes... Me parece que no es sano, no es sano para el país, no es sano para los pensionados el que algo tan relevante se apruebe por un voto. Aquí hay un acuerdo mayoritario y eso depende de que el presidente incorpore propuestas. Cuando te digo que tenemos hoy día lo mismo que hace un año, es evidente para cualquiera que no ha estado dispuesto a incorporar las propuestas que hemos hecho como oposición para generar ese acuerdo mayoritario. Dicho eso, cuando nosotros decimos el 6% para este fondo de capitalización colectiva, yo quiero aprovechar de aclararle algo a quienes nos están siguiendo. Eso es muy distinto de lo que algunos han tratado de caricaturizar que esto es la expropiación de los fondos de pensiones. Mentira, no es eso. Es un mecanismo que nos permite que el riesgo se comparta. ¿Qué pasa hoy día con el sistema de capitalización individual, con el sistema AFP? Si tiene fondos, bien, pero los más de 4 millones de personas que no tienen fondos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres que son castigadas injustamente por la maternidad? ¿No es cierto? Sabemos esa realidad. Entonces, tienes los dos componentes, el 10% individual y este 6% administrado colectivamente. ¿Qué significa? Perdóname, solamente déjame clarificar qué significa mayores aumentos de pensiones para todos, para los actuales y para los futuros pensionados. Y eso lo demostramos con números concretos, no solamente con discurso. Por lo tanto, lo que usted me está queriendo decir es que la oposición no es partidaria de llevar la mitad del aporte nuevo que va a haber, del ahorro nuevo a capitalización individual, las cuentas de las personas. Ustedes van a mantenerse por convicción en que todo el extra que vayamos a ahorrar los chilenos y chilenas va a ir a un fondo. Eso no es negociable para ustedes y se lo pregunto en función también de las numerosísimas encuestas en el tiempo donde los chilenos mayoritariamente han demostrado ser partidarios de que una parte al menos de los ahorros vayan a sus cuentas y no a unas cuentas generales o no a unas cuentas de fondo común. ¿Ustedes cómo van a votar allí? Mira, estas cuentas generales de fondo común como tú dices se traducen en una garantía de un aumento de tu pensión que es significativo. Yo estoy segura que lo que a la gente le preocupa es el mayor aumento de pensión y me encantaría que la pregunta se hiciera en esos términos. Ahora, yo al igual que tú vi los letreros en el estallido social, escuché a la gente en el estallido social y lo que se pedía era un Chile más solidario y más justo. Y los sistemas modernos de pensiones lo que hacen es combinar ambos elementos, el esfuerzo individual pero también un componente colectivo que es un componente de seguridad social que a la larga te permite mejores pensiones pero si ese era el acuerdo de la Cámara de Diputados donde hay una mixtura entre lo solidario y lo común y lo individual ustedes o sea, con esta decisión echan pie atrás al acuerdo que se había logrado en la Cámara de Diputados y que la problema que ese cristiano apoyaba ahora vota en contra de que vaya un porcentaje a la capitalización individual. Yo le preguntaría al presidente de la República, Matías, ¿por qué después de eso varios meses después él mismo dijo al sistema de pensiones le vamos a hacer cirugía mayor? No se refería al proyecto de la Cámara de Diputados esas fueron sus palabras y hasta el día de hoy yo digo ni un parche curita. Al presidente de la República se le preguntaremos junto a parlamentarios del oficialismo que cuando retomamos nosotros el año pasado las conversaciones para generar la negociación dijeron entendemos que después del estallido social el proyecto de la Cámara no es suficiente pero te insisto yo que en esto quiero avanzar en una reforma de pensiones creo que lo que tenemos que lograr es un acuerdo mayoritario y cuando se hace el llamado al diálogo no puede ser solo para el titular eso tiene que tener gestos concretos. Senadora Goch usted cree que va a avanzar en esta discrepancia porque esta es una discrepancia muy de fondo que es interesante que lo expliquemos el 6% dividido en 3 y 3 o el 6% completo este fondo común solidario si es así va a haber mucha dificultad en avanzar en una propuesta de toda la clase política ¿ustedes están dispuestos a negociar eso volver a que sea 3 y 3 o eso ya es materia sanjada? Matías Matías nosotros estuvimos a punto de llegar a un acuerdo y yo quiero reconocer en esto la disposición del senador Galilea la disposición de la senadora Van Reserberg estuvimos a punto y creo que eso demuestra que probablemente en los senadores hay más disposición de la que ha mostrado hoy día el presidente de la república que te insisto con estos anuncios está por la borda un año de trabajo aquí la posibilidad de generar un acuerdo está en la acera está del lado del gobierno está en las manos del presidente senadora Carolina Goich muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública que esté muy bien muchas gracias chao chao gracias hacemos una pausa y